Era como el camino que no tenía final, como la lua eterna de la luna al sol, y era el viento, era brisa de mi camino. Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño, y no sigo más? Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo. Si vieran cómo estoy, otra pena estrena mi alma, otra vez dolido, ya se le olvidó, lo que prometió, pero yo no olvido. Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir, de su sueño alimentando esa ilusión, es el mismo al fin. ¿Por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender, por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender, que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender, que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Aguas que bajan hacia el mar, no regresen a más, lleven mi dolor. ¿Cómo pudiste ignorar este amor tan real, tan real, tan real como Dios? Y yo, yo que tanto te quería, mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. El silencio con ella, tú lo vas a vivir, igual que la montaña que se rió, se quedó. Un desierto, si no así será tu vida, cuando te terminas, por siempre tu herida vuelve a revivir. Si eras como yo, que tenía que golpear y golpear a la vida, si eras como yo, con el mismo calor de dos velas encendidas. Ahora estoy como un valiente gladiador, luchando a vencer, él se juega a su batalla y yo el amor no quiero perder. ¿Por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender, que ya no era la luz para mí? Con otro camino había que emprender, como quisiera atajar a las olas del mar, con mis manos por Dios. Y en un instante lograr, me vuelvas a adorar y matar mi dolor. Y yo, yo que tanto te quería, mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. Y yo, yo que tanto te quería, mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo que tanto te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué.